Bueno, mi gente, estamos llegando aquí al lugar que llaman la triple frontera. ¡Ay, mi hija! Bueno, estamos llegando aquí al Fly Park Iguazú. Vamos a pasar por aquí, área de equipamiento. Eso. Eso, los pies hacia adelante. Eso. Ya estoy bien. Ya, ya veo. Ya tienes otra técnica. Está bueno. 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 Música Es un lugar que llaman la triple frontera. En este sitio es donde viene, es un sitio obligatorio que tienes que venir cuando vengas a Iguazú. Es el lugar donde se hacen las tres fronteras, dividido por los ríos Iguazú y el río Paraná. Vean qué bonito este lugar, estamos llegando aquí a la plaza, aquí vengo con mi hija. Así que bueno, mi esposa se fue a caminar por aquel lado a comprar algunas cosas con mi hijo. Y nosotros nos vinimos a caminar para acá a conocer este lugar. Vean señores, qué bonito este sitio. Triple frontera, la frontera de Brasil, Argentina y Paraguay confluyen en este sitio. Qué bonito, vamos a seguir caminando por aquí, allá están las zonas de souvenirs y estamos entrando a la plaza. Aquí saben salir unos chorritos de agua hacia arriba. ¿Verdad? No están prendidos. No están prendidos. Ayer vinimos un ratito en la tarde y vimos que estaban los chorritos prendidos de agua aquí en este lugar. Los niños también estaban jugando ahí en los chorritos. Están jugando, vean esto, wow, qué bárbaro. Aquel puente que ven allá, al fondo, une lo que es Brasil, que está de este lado, y Paraguay del otro lado del río. Este río que baja aquí es el río Paraná y este río que viene por acá es el río Iguazú, según entiendo. Si me equivoco, bueno, me perdonan, pero yo sé que uno es el río Iguazú y el otro es el río Paraná. Ahora no estoy seguro cuál es cuál. Comenten ahí. Sí, déjenmelo en los comentarios. Sí, me tiré aquí un error, pero están los dos ríos que confluyen aquí y de aquí hacia abajo sigue lo que es el río Paraná. Aquí ofrecen embarcaciones, paseos en bote, excursiones en el río, que bueno, que están muy buenos. El que los quiere hacer y navegar un poco, lo puede hacer acá durante todo el día. Vamos a recorrer por acá. Es una zona muy, muy, muy turística, la gente tomándose fotos y bueno, muy lindo este sitio aquí para recorrer. Y bueno, aquí están todos los kioscos que puedes comprar cosas. Aquí consigues souvenirs. Ahí está mi bolso. Ah, exactamente el tuyo. Sí, el de vos. Está bueno. Por aquí vamos a caminar, a ver dónde salimos. Hay distintos tipos de kioscos, está muy bonito. Veamos. Y aquí salimos una especie de mirador o un balcón, pareciera. Qué bonito. Ahí hay un restaurante, una vista increíble. Estamos viniendo en la mañana. Esto está bastante despejado ahorita y vean la vista de aquí, señores. Allá está la bandera de Paraguay, donde está aquella edificación, el puente. Y acá de este lado, donde está esta rueda gigante, está el lado de Brasil. Y ese puente conecta a Brasil con Paraguay. En este punto no hay un puente que conecte Brasil con Argentina, sino está un poco más adelante, sobre el río Iguazú. ¿Qué te parece, hija? ¿Te gusta? Sí, está súper bonito y lo que me impacta más es el puente que es como gigante. No sé cómo hicieron para poner esas columnas ahí, pero está increíble todo la vista. Y también la conexión ahí de los ríos, que se ve un río claro. Y el otro río que es como más oscurito. Pero no se unen ni nada, ¿no? Sí, de un lado se ve ahí, se logra apreciar como que el río Paraná es un poco más oscuro y el río Iguazú viene como un poco más marrón, digamos. Pero no terminan de unirse aquí en este punto muy, sino más abajo, me imagino. ¿Qué pasó? ¿Consiguieron algo bonito? Estamos viendo, hay de todo un poco. De todo un poco, qué bueno. Los precios están bastante razonables, no, no, o sea, se puede comprar. ¿Están buenos los precios? Sí, sí. ¿Están razonables? Sí, están razonables. Qué bueno. Iguazú todo el año. Ah, aquí ya prendieron la fuente, los chorritos estos que salen. Esto es muy interesante porque se activan con la pisada. Cuando tú pisas, activas los... Dale, pa' ver. Oye, amiga. Está bueno, porque cuando tú pasas caminando hay que se active. Aquí entré. Cuando pisas esto, como que se activa el chorro. A ver, no, no salió. Ahí, como yo. Miren que tú pasas caminando, se van activando los chorritos estos. ¡Ven, hija! bueno aquí está la típica foto de Iguazú cuando se viene ahí está vamos exacto levanten los brazos con alegría eso bueno vamos a bajar aquí por toda la costanera del punto de tres fronteras y vamos a ver por acá como para ver lo bonito que es todo esto y 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 este es el muelle o el paso internacional que pasas en en como en chalana o bote como llaman aquí pasa en el auto hacia el lado donde está paraguay bueno mi gente nos venimos nosotros a conocer un lugar que nos recomendaron es un lugar de atracciones para bueno para adolescentes y adultos niños adultos para todas las edades se trata de fly park donde hacen actividades digamos de de tirolina y todas esas actividades que se hacen en la en el bosque digamos vamos a conocerlo bueno estamos llegando aquí al fly park Iguazú acá está hay que hacer esta colita aquí ya hay gente que está subiendo las actividades no veo Norber y Cinti donde se fueron ah aquí están los hijos míos pero Cinti estaba agachada es graciosa vamos a apagar aquí y después bueno estas son las actividades vamos a ver que tal bueno entramos ahí pasamos la entrada ahora venimos al área de equipamiento vamos a pasar por aquí área de equipamiento aquí está el área de equipamiento vean que bueno bueno luego de la explicación de la guía suben al primer nivel van subiendo como por distintos niveles aquí están algunos chicos que están haciendo está bastante bastante bueno ahí va una chiquitina haciendo su actividad son distintas actividades vean la gente hola hay otro que está más arriba hola está bastante bueno aquí va la chiquitica miren fajada hacia allá y los acompañantes tienen este sendero que van como que viendo a sus hijos haciendo las actividades donde pueden caminar y los acompañantes no pagan entradas si no vas a hacer ninguna actividad que eso me parece fabuloso hemos visitado otros parques donde los acompañantes les cobran así no hagan nada pero aquí no aquí lo van haciendo actividad solamente pagan los que están haciendo la actividad sendero corto mirador sendero panorámico creo que por aquí dijo la chica que está al primer nivel vamos por aquí a ver es como una selva totalmente muchísimos árboles y todo el mundo haciendo distintas olas haciendo distintas actividades miren los adultos para todas las edades adultos chicos y no tan chicos también ah cerveza cerveza al final al final la cerveza miren nivel 1 aquí se comienza mira el más sencillo ah está bueno porque aquí está señal de señalizado que nivel es mis hijos van a pasar por acá por el nivel 1 ahorita dentro de un ratito no los veo y van a hacer todo este recorrido y hacia allá dice nivel 2 y nivel 3 está bastante bueno está todo señalizado miren aquí está nivel 1 nivel 2 3 nivel 4 y nivel 5 salida baño está todo señalizado wow pero este es un súper bosque allá está uno arriba miren ah miren ese es el nivel 5 oh aquel ya está en grandes ligas nivel 5 aquí va otro de este lado también no sé qué nivel allá está otro chiquitín saludando qué nivel es ese 4 eso el más difícil no ha llegado al 5 todavía allá va el 5 bueno hay que ver si los chicos los hijos míos logran llegar hasta el nivel tan alto mira allá arriba están los niños ah dónde están los niños no 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 los niños ah ok yo pensé que eran los míos vamos a pasar ah mira aquí viene esta chica estaba con el grupo de los niños estamos aquí baños aquí vienen los míos miren está todo bien señalizado miren aquí vienen los míos este es el nivel 1 aquí va la amiga lenta pero segura eso aquí vienen los míos estos son del grupo mío aquí vienen los hijos míos miren como va eso hija por ahora está fácil ahí cambian el arnés y sigue hay que agacharse hay que qué pasa aquí están Norbert y Cintia Norbert que fue más hermoso tienen que ser 4 por puente hay 2 hay 2 ya eso vamos negro allá va mi hija mi mira aquí conseguimos en toda esta zona hay siembra hay matas de de plátano plátano o cambure o banana también no sabemos qué es allí mira en el norte de Argentina se produce la banana en Córdoba donde nosotros vivimos obviamente no se produce pero aquí en el norte de Argentina si la hay mira plátanos y bananas también nosotros tenemos el famoso topocho no mira son plátanos porque la forma es más como triangular y las bananas son más redonditas ah entonces este es plátano es plátano que bueno nivel 1 por aquí deben estar los míos aquí hay otro tipo de digamos de obstáculos con unos aros los hijos míos van por acá aquí van pasando este otro obstáculo qué tal qué te ha parecido mi vida me gustó bastante la verdad es un concepto diferente todo muy ecológico nada descoordina todo está todo está bastante acorde bien ambientado pues acorde con el espacio todo bien ecológico si hay bastante equilibrio en todo lo que son las actividades todo está hecho de madera todo digamos en armonía con con la selva con el bosque donde estamos árboles enormes bastante altos y bueno actividad por actividad hay que ir avanzando hermoso este este esta actividad este parque este concepto de de aquí hay una aquí hay una especie de tirolesas que van hasta allá ah es largo eh ya van a lanzarse ahí van eso eso ok y aquí viene mi hija a la una eso los pies hacia adelante eso uuuh que buena velocidad ya llegó y aquí viene el negro vamos negro lo más divertido lo más desafiante es la tirolina que tal bueno aquí estamos en otro sector acá está la gente allá viene una chica arriba otra actividad diferente pero bueno de verdad que me gusta me gusta todo lo que es este nivel 2 y nivel 3 en este punto aquí están fajados eso que seriedad que seriedad guau gacha negra jajaja jajaja eso sí así o menos jajaja eso sí bueno allá arriba está Norbert en el nivel 5 está en la parte más alta donde están los obstáculos más complicados por aquí viene otra gente que están en el nivel 4 haciendo también bueno luchando con los obstáculos está muy bueno a la parte más alta y ah no 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 bueno mi gente ha culminado de hacer la actividad los dos atletas que yo tenía dentro del parque mis dos hijos y bueno ha sido una experiencia bastante bastante buena formidable recomendado 100% para todos no sé qué le parece a los chicos que te parece ella como te pudo como como tú eso bueno a mí me pareció súper bien y terminé cansada obviamente a medida que va subiendo del nivel se va poniendo cada vez más difícil pero igual pueden hacerlo todas las edades no importa yo creo que tal yo terminé muy cansado pero volvería a ser y todo estuvo bastante bueno hiciste todos los niveles dijo si hice todo el nivel hasta el 5 hasta el último hasta el quinto nivel yo le hice hasta el 4 porque no llegaba como si pequeña no alcanzaba arriba pero bueno así que bueno nos despedimos este vídeo mi esposa lo disfruto mucho mi hija mi hijo y bueno nos despedimos no olviden suscribirse al canal activar la campanita para que no se pierdan todo el contenido que subimos los días y bueno luego de este fin de semana recorriendo puerto de iguazú nos venimos con la sensación que nos faltó conocer el lado de brasil el lado de paraguay porque no pudimos pasar cometimos el error de no tener el dni del niño que estaba vencido y no pudimos cruzar la frontera así que prometemos un nuevo viaje para esta localidad a conocer bien todos de iguazú y el lado de paraguay que nos han dicho que hay muchos lugares para visitar y conocer así que bueno nos despedimos de todos estos vídeos que hicimos para todos ustedes y recuerden suscribirse al canal activar la campanita comentar esto este vídeo a ver qué les pareció y darle like como siempre un abrazo chau chau se les quiere